¡Vamos! La presencia de Fidel en sus ochenta años, setenta y nueve años, y la presencia de Michelle la va a regir. Y voy a tomar como revo. Cuba se liberó hace varios años, varias décadas más bien. ¿Por qué tú me miras así, Fidel? Sí, Hugo, te estoy escuchando aquí casi como un alumno. Bueno, de coca. Y nosotros le hemos prometido que vamos a ayudar a la industrialización como ustedes. ¡Gracias!